www.amc60.com.ar Pero no nos vayas Todos los webis A las 14 horas Le invitamos a redescubrir Cada vez Cada vez Cada vez Cada vez Vamos a cambiar Su clima cabida Y su clima 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 Se comenzó Calabria en el cuor Con Ana Porco Y María Pascal Todos los webis A las 14 horas Por A las 660 Radio Amplitud Los ha llegado en el cuor Y los ha llegado en el cuor Y los ha llegado en el cuor Con la conducción de la radio Y los ha llegado en el cuor Y los ha llegado en el cuor De 18 a 20 horas Siempre con AM660 Radio Amplitud Hola, soy Lina Marejo Los invito a escuchar Un programa cultural y musical Para la comunidad de Paraguaya Con la invitación de la radio Y los ha llegado en el cuor Y los ha llegado en el cuor Y los ha llegado en el cuor Radio Amplitud AM660 Estamos con vos Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? De 6 de la tarde A 8 de la noche Si te gusta De 18 A 20 Acá con las 660 El albón y el mejor sabor en radio Tenés premio Tenés música Tenés notas La vas a pasar bien Te espero Un beso Te espero acá, en las 660 Todos los viernes De 18 A 20 No me dejé solo Un poco de amor francés Un poco de amor francés Un poco de amor francés Un poco de amor francés